En NASA AgroOrganics nos preocupa no solo tu cultivo, también la nutrición de tu suelo. Por cierto, ¿te has preguntado cómo se ve y se siente tu tierra al utilizar fertilizantes convencionales? Pues aquí te mostramos. Estos fenómenos suceden en el suelo cuando después de fertilizar alboleo, se mezclan con el agua diferentes fórmulas químicas convencionales fosfatadas con calcio, cloruro de potasio, fósforo monoamoniaco, entre otros, generando agujas, piedras, sales incrustadas o cristales. El último caso es cuando se hacen mezclas con materia orgánica, como es el caso de los ácidos úmicos, en el que también se forman precipitados después de un tiempo. A diferencia de la competencia, nuestra fórmula con 14 elementos está completamente estabilizada, balanceada y completa. Permítenos mostrarte. Este experimento ejemplifica la dilución recomendada para aplicación en fertirriego. Primero, hacemos una dilución de 1 a 100 para crear a lo que llamaremos mezcla nutritiva. Posteriormente, incorporaremos esta mezcla nutritiva. al caudal de riego, en donde se diluirá la fórmula aún más. Como puedes ver, NASA Humic NPK es puro nutriente. No vendemos agua. Como puedes ver, NASA Humic NPK es puro nutriente. No vendemos agua. Ahora, haremos un experimento que ejemplifique una dilución recomendada para aplicación foliar y drench. Para esto, haremos una dilución 1 a 300. Esta mezcla es la que se aplicará directamente al cultivo. El súper concentrado nutritivo de NASA Humic NPK se puede notar a simple vista. NASA Agroorganics. Hacemos agricultura regenerativa.